por si acaso lo voy a grabar otra vez y asi me evito problemas momento, le voy a poner esto que yo pueda ver y ya estaría la altura del neighbor lo unico que pueden hacer es se oye bien, se oye bien, como pregunta creo que se escucha muy alto, creo, asi que digan es jugo de zanahoria es jugo de zanahoria me da miedo ese vaso de bol bueno, con forma que no te va a morder a ningún sitio vale, a donde diablos estoy quizas la persona que vive en el silo me dirá donde estoy y como dejar de estar donde estoy pasa por favor que tal me llamo Merlin y soy un mago si? un mago de verdad? vamos, enséñame algún truco por favor, por favor desde luego, lo que sea para atender a un invitado jijiijiijiiji bien vaya, buen truco chica Mer ¿puedes hacer ese otro? fuego de la mar como se llama el fuego? boss boni perdido en el tiempo vaya calidad vomito porque viene ven chica parece que te has perdido en el tiempo hermosura estás en ninguna parte ¿Ningún lugar? ¿Sabe usted cómo podría regresar a algún lugar? Claro que lo sé. Tienes que pasar de una época a otra y buscar símbolos como este. Te abrirán lugares nuevos y te conducirán progresivamente de vuelta al momento actual. Muy bien. Escúchame con atención, conejo. Consigue diez objetos como este para obtener un símbolo reloj. Eso es todo por ahora. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós, Mer! Si está en el Twitch. En serio, el juego está en el Twitch. Déjalo en Retro. Me conformo con Retro. Más gente ve Retro. Y no un juego específico. Perdidos en el tiempo. Copyright de Crash. ¿De Crash? Que sea mi... R1. O sea el botón Ojos para la mirada hacia arriba. No lo voy a hacer. ¡Yay! ¡Uy! ¡Soy buenísimo! ¡Ay! Aparece ese... ¡Uy! Me lo dejo. Ya está. Aparece ese y configure el control bien después de todo. ¡Crash! Ah, pero yo creo que este juego salió primero. Este es 1999. Así que Crash se copió. Cuando corras, utiliza el mecanismo giratorio. Se puede utilizar para atacar a los enemigos. Botón R1. Toma. Utiliza el botón saltar o pecar para atacar a algunos enemigos. Combina ambas acciones para otros. Antes salió Crash. ¿Alguien puede buscar cuándo salió Crash perdidos en el tiempo? Creo que fue el 2 o el 3. No el primer Crash. Estamos hablando del segundo y el tercero. Si no puedes dañar a un enemigo cuando te da la cara, intenta darle en el trasero. En el trasero. Pero antes también tendrás que cansarle. Cuando se pare, dale en el trasero, conejito. ¡En el trasero! ¡Donde le gusta! Y ahí está. ¡Pan! Y ya está. Salió en la poli. En la poli. R1. Vale. Estoy hablando de cuándo salió Crash. Sí, pero... Estoy hablando... De... No, estoy preguntando cuándo salió el segundo o el tercer Crash. Esa es mi pregunta. En el trasero. En el trasero. Pervertido. Es el tercero. Entonces, ¿cuándo salió el tercero? ¿En qué año exactamente? Porque este es en 1999. No había algo aquí arriba. Ay, sí, sí, sí. Tengo que ver esto primero. Claro, coño. Puedes mover objetos utilizando el botón empujar. También pueden utilizarse como base para alcanzar un lugar o objeto elevado. Y ahora aparece. Y ya está. El 1 es la isla. Lo sé. El 2 es las dimensiones. No lo recordaba. Y el 3 es el tiempo. ¿Cuándo salió el tercero? Voy a cagar. Adelante. Puedes utilizar los objetos como mazos para golpear a un enemigo. Pero hazlo deprisa porque funcionan durante un tiempo breve. Puedes escoger objetos y lanzarlos a los enemigos. Pero viendo el stream. Y en escribiendo y suel, ¿cómo se llama ese work phone? Busca primero el crack. Después hablamos. Bitch. Ahí está. Oh, qué bueno pues. Para situarte sin peligroso de objetos explosivos como las cajas de dinamita, utiliza el botón no dejas. Work phone. X. Cas de TNT. Copia del crash. Capa. ¿Cómo era que se hacía esto? Ah, el círculo ya está. Salta sobre ciertos enemigos para atacar objetos o lugares inaccesibles. Yey. Yey. Talgo sobre este. Boing. 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 Como suena. Boing. 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 que diferencia hay entre las anteriores doradas y las normales que las doradas son para avanzar en con la dorada todo avanza de nivel 10 uy, no mentira las doradas son para avanzar también y los relojes también son para avanzar, así que necesito ambos tengo que caminar ah, que las doradas serán relojes como lo recuerdas así al patito eeeh alguien podría que hubiera ya como se llama el juego bueno box bonnie perdidos en el tiempo bócalo así te va a aparecer salta y aprieta el botón bajar ante una madriguera de conejo para meterte bajo tierra para salir buscan un agujero y salta a lo que vivió ya box bonnie lost in time tienes que ir desfaci kill me ah, y las zanahorias normales te dan vida ahora que me acuerdo no me falta algo aquí algo de ir despacito si, tenía que ver eso y no lo vi soy tonto lo siento si hay un enemigo que tiene una zanahoria suave no ah, míralo ahí ya apareció donde se está dormido me le acerco le doy una apartada por el trasero y me da mis zanahoria preparados listos apunten fuego ni le di pero bueno como dije copia barata bueno esta copia me gusta y ni se parece a el crash así que buscáis zanahorias pero no hacen ah, tengo que ir con Merlin para que me dé mi reloj escoge este para empezar tu búsqueda abre la época de la edad de piedra entra y una vez allí escoge una de las entradas que están abiertas visítalas todas y recupera todos los relojes ocultos que contienen durante la dictadura de Trujillo genial gracias Mer ¿algo más? mmm, si naturalmente recoger zanahorias aumentará tu energía eso es todo por ahora probablemente nos encontraremos en algún lugar en el tiempo viajar en el tiempo es uno de mis hobbies favoritos me daré más instrucciones más adelante viajero del tiempo hasta luego si adiós Mer también es inspirado en Banjo Banjo Kaijois tú hablas bueno ¿por qué no? al fin y al cabo se rieron del sabio que descubrió la penicilina Banjo Kazui si, era Banjo Kaiju esto es lo mismo aquí se guarda la partida hola conejo viajero voy a guardar tu posición se parece en qué sentido en qué estrés de matando enemigos gracias Mer adiós pero ni tanto porque porque Banjo tiene niveles muchísimo más grandes de él creo buscar cosas doradas tiene mil dios 120 ustedes saben que yo voy a tirarme el juego completo ¿verdad? o sea yo no voy a parar hasta que lo termine ¿verdad? y la forma de moverse estamos locos ¿no? además Banjo salió después si no me equivoco ¿fue en el 2000? ¿2001? no me acuerdo pero salió después voy a buscarlo adelante a estos enemigos se las fue el trasero una calidad queremos bonejo conejo 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 jajajaja Jack de TN6 contra este gran juego este juego es mi infancia o sea yo nunca lo terminé yo sé que nunca lo terminé pero llegué a este cuando lo tuve venga si vamos a ver la cámara así ahí es que lo odia no sé es copia es como decir Fortnite es copia de todo aunque lo es pero bueno es por odio que lo dice hay una calabria aquí hay una calabria en el 98 estamos locos en el 98 bien el 8 jajaja 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 es un odio bueno si no deje nada verdad no quiero dejarme nada verdad digamos que no oh no madre de dios viene en el trasero oh no le he dado ahora ah coño ah pero porque no le doy ahora bitch chill bro jajaja 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 y aquí cae un yonco bang lindo aquí hay algo merda no hay gran referencia al salda pero chill 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 take it easy bro jajaja jajaja ow y el Mario y todo, porque todo es referenciado a viajes en el tiempo ahora ah, el dijo el preguntó por Mario yo estaba pensando en el juego de Mario el Mario no es donde está ah, en la escuela, porque es muy temprano es muy temprano sí llegas bien y ahora que haremos ver el juego yo que sé Super Mario que el Mario está vivo que está en la escuela que es muy temprano todavía que es muy temprano pero... Morio estudiando de hentai Hizo algo grande por lo humano Oh no! Woo! Espérale Ya Bitch Bitch No Entonces yo tambien estaria muerto Para estudiar hentai No es necesario morir para estudiar hentai Oh no! Caso! Oh no! Pupu! Adicto al porno no es hentai A ambos Así que no estarias muerto Por ser adicto a ambos El Jack y sus logics Oh no! Yuk Ya creo que no deje nada Creo Esperemos en ellos Oh no! Caso! Baja! Gracias! Modo de ahorro Oye conejo Modo de ahorro es la vida Llevo desde allá sin cargar Y hasta apenas Llevo a 30% Ok Ok Eso es la copia del Raymo Dinosaurio compadre Y ahora sí Ay Dios Todo es una copia Ya este juego es plagio A todos los juegos de la historia Eres feliz Jack Y lo de caminar es del Zelda No Eso es de Lo del caminar Es copia del Walking Simulator Porque en los Walking Simulator Camina muchísimo Así que El juego que es plagio a todos Las zanahorias son Copia de los conejos Ya La hierba Copia de los drogadictos Y me acaba de aparecer una notificación de alguien Que acaba de subir un video de Jurassic World Evolution Ey que pasa 18 Jonathan 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 Naudon Bienvenido a A la familia Que no lo esperaba para nada Venga Eh Y él va copia de los colombianos Este Que Jonathan parece que no habla A ver si habla Genial Genial Por cierto Vuelvo a repetir El juego está muy alto Está bien así Porque cuando lo vea en Youtube No quiero matar gente De que el juego está ultra alto Está bien Bueno Vale Está bien así Vale Oh no Ayuda Me escapo Que te duemas Hostia Vamos Duérmete Ya Ya Entre más alto Mejor Así no tenemos Que necesitar Audiculares Para escucharlo De ser Lo normal Es que uses Audiculares Y entre más alto Mejor Estamos locos Referencia Paper Mario ¿Ves que todo es de papel? No Ya está Hablando de Paper Mario Me lo pienso jugar Eso me lo pienso jugar Y pasa completo Ese Ese si yo me acuerdo que lo termine Llega la batalla fina Y lo último que faltaba Y lo último que faltaba si no me equivoco Sí 22 zanahorias 9 relojes Es una belleza Fui feliz Fui feliz ¿Cuál es el Genesis 4 o The Wii? Nintendo 64 Paper Mario El The Wii nunca lo jugué Suelta ¡Suéltame! ¡Hostia! Este Velociraptor Bueno ¿De qué Velociraptor? El dedo de la estilo Dejame en paz Si es en el Nintendo 64 Te doy aplausos Pos dámelo Que lo hice Ya está Genial Perfecto El Velociraptor Posemado de este nivel Gian sabe mucho de dinosaurios ¿Verdad? Es buenísimo ¡Eh! ¿Qué hay de nuevo viejo? Voy a guardar tu posición Por favor Aquí me mide ahí ¡Fua! 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 Adiós 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 Dios apareció aquí Que... Oooo ¿Ahora en el celular? Mucho, mucho silencio Estoy cazando conejos Estoy cazando conejos ¡Prepáralo! ¡Toma! Y ya está, batalla de ejército ¡Oye, conejo! ¡Oye, conejo! ¡Toma! En el trasero ¡No me sigas, hostia! ¡Oye, conejo! ¡Oye, conejo! ¡Toma, conejo! ¡No me sigas, hostia! ¡Oye, conejo! Esto es men... Siempre cae ¡Toma! ¡Bye, bye! ¡Besote ya de jefe! No puedo pisarlo ¡No! Quería hacerle bullying, pero bueno Dicen que cuando te bajas mucho, te crees el nefe Ya quisiera De tanto que fallo, tenía que ser el nefe, iba a ser lo mismo, digo Ya me escribe nefe Nelpro Eso no es verdad, créeme Yo te lo confirmo ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Has ganado este nivel! ¡Yay! Soy feliz El camino rojo de los pilares El camino rojo de los pilares El camino rojo de los pilares Hay que aguantar tu posición Pero... Puedo reiniciar Steam, si eso gusta Y pongo... Pongo algo diferente, a ver que pasa ¡Gracias, men! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós, men! ¡Adiós, men! A mí tampoco Pues de seguro es... Al Daniel Tampoco Ah, pues todo bien Entonces ¿Cuál Daniel habla? Otro Daniel Que viene aquí a mi sesión ¿Este se abrió? No Aquí a mí nada que hacer, ¿verdad? No Es otro que se percibe Exacto Creo que es mi internet mejor de inicio ¿Está bien Daniel en el guión? El siglo de los piratas, ¿verdad?